Hola, ¿qué tal? Mi gente, Remoxi. Continuamos con más noticias en el ámbito de la farándula internacional. Muy buenas noticias. Es el dictador de la recuperación de Don William Muevanal. Solo escuchar la voz de la artista colombiana, se filtran más detalles aquí en exclusiva. Por otro lado, también hablaremos de la dura separación de Cazú y Cristian Nodal, el mexicano, que al parecer estaría iniciando una nueva relación. Y aquí lo detalle porque estos bombazos están cada día más contundentes. Aquí en exclusiva, en este, tu canal favorito, en Lo Más Viral TV, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y en las últimas noticias, Shakira aterrizó en Barranquilla después de que su padre ingresara a UCI por neumonía. William Muevanal, de 92 años, está internado en la clínica iberoamericana de la capital del Atlántico por dificultades respiratorias. La cantante Shakira llegó de emergencia a Barranquilla por la hospitalización de su padre, William Muevanal, internado en la clínica iberoamericana por problemas de salud. La artista habría aterrizado en la capital del Atlántico en solitario, sin la compañía de sus hijos, con el objetivo de estar junto a su madre, Nidia Ripoll, en estos difíciles momentos. La llegada del artista a su ciudad natal ocurrió en las primeras horas de la mañana del jueves 6 de julio. Fue escoltada por un robusto esquema de seguridad que incluía a la policía metropolitana de Barranquilla y a miembros de seguridad privada. Se observó a la cantante ingresar a la clínica iberoamericana a bordo de una camioneta blanca acompañada de otros vehículos y patrullos policiales. Según los reportes, el ingreso de la intérprete del jefe y tiempo sin verte a la clínica iberoamericana se registró cerca de las 10 y media de la mañana del jueves, horario en el que testigos observaron la llegada de su caravana vehicular desde el norte de Barranquilla, donde residen sus padres. Este sector se ha convertido en el hogar de William Muevanal y Nidia Ripoll tras la separación de Shakira del exfutbolista Gerard Piqué y su mudanza definitiva desde Barcelona. El motivo de la hospitalización de William Muevanal, que tiene 92 años de edad, aún no ha sido confirmado oficialmente por el personal médico de la clínica. Sin embargo, algunos medios de comunicación revelaron que su ingreso a la clínica se debió a la complicación respiratoria que podría estar relacionada con una neumonía. Por derechos de protección de datos, se abstienen de proporcionar información sobre su estado de salud y otros detalles. Indicó el equipo de seguridad de la clínica para el medio citado. El equipo de comunicaciones de la clínica también destacó que no se proporcionara información adicional debido a la solicitud privada por parte de la familia. Esto se debería a que la familia haya solicitado expresamente a la clínica que no se divulgue información detallada sobre el estado de salud de William Muevanal. Meses atrás, Muevanal había sido hospitalizado en otro centro médico de la ciudad y en junio del 2023 fue sometido a una intervención quirúrgica en Cartagena por un problema de hidrocefalia. En ese procedimiento se colocó una válvula en el cerebro, intervención que fue reportada como exitosa. Se conoce que la llegada de Shakira se realizó a última hora debido al estado de salud de su padre y aún se desconoce cuánto tiempo permanecerá la cantante en la ciudad del Atlántico, aunque se estima que su estadía será el tiempo necesario para que su padre pueda superar la afección respiratoria. William Muevanal Shadig nació en Nueva York en 1931 y es de origen libanés. Emigró a Colombia a la edad de 5 años. Muevanal Shadig ha desempeñado una variedad de oficios a lo largo de su vida, desde locutor de radio, joyer y comerciante hasta visitador médico, agente de seguros, profesor de literatura y periodista. Shakira mencionó en varias ocasiones que su interés por escribir canciones surgió al ver a su padre usar una máquina de escribir en largas jornadas de trabajo. Además de sus múltiples profesiones, William Muevanal Shadig también acompañó a su hija en su carrera artística y contribuyó activamente en algunos de sus proyectos. El progenitor del artista no solo la ha influenciado en su ámbito artístico, sino que también ha demostrado su habilidad y versatilidad en diversos campos laborales, lo que lo convierte en una figura notable tanto en su vida personal como profesional, la cual alcanzó reconocimiento mundial en la industria musical. Y en otras noticias, con otros artistas tenemos a Cristian Nodal y a Casu. ¿Y será que Cristian Nodal le fue infiel a Casu? La nueva canción del artista lo afirmaría. Los fanáticos de los cantantes aseguran que podría ser una confesión sobre la razón de su ruptura. A finales de mayo, Casu y Cristian Nodal publicaron en sus redes sociales una noticia que sorprendió a todos sus fanáticos, puesto que pocos meses después de que su hija naciera, ambos anunciaron el fin de su relación con un comunicado. Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padre de nuestra maravillosa hija Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre sus recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio, escribió El Mexicano. Ante estas declaraciones, los internautas realizaron diversas teorías sobre las razones por las cuales los artistas decidieron terminar con su unión sentimental. Algunos aseguran que se trata de una infidelidad y otros creen que puede ser porque aún sienten algo por Belinda, con quien sostuvo una relación en el 2022. La nueva canción de Cristian Nodal. El 6 de junio, Cristian Nodal sacó una nueva canción titulada Cabrón y Medio, en el que se le observa al artista viendo fotografías viejas e indagando en viejos recuerdos sobre una relación del pasado, lo que causó que sus fanáticos la relacionaran con la cantante argentina. La letra del sencillo relata una historia en la que el protagonista expresa su melancolía por esa persona que ya no está a su lado, pero no quiere continuar en ese sentimiento y comenta que no puede sostener una unión sentimental. La letra de la canción está compuesta por algunos versos como los siguientes. Tal vez si salgo se pone mejor y pa'l amor me vuelvo ese cabrón que nunca había sido. Agárrense que ahí les voy. Mis besos ya no vuelven a ser pa' una sola. Mi cama está lista para recibir... Algunas, algunas. La agenda está abierta pa' todas. Hay tiempo. No más no se claven ni me hablen de sentimientos. Mis ojos ya no vuelven a ser pa' una sola. Si quieren caricias, llámeme a cualquier hora. Sí, cuando eres bueno te ponen los cuernos. Pa' este cora roto creo que ya tengo el remedio. Si alguien te dice que yo me volví un cabrón, diles que un cabrón y medio. Este es el fragmento por el cual muchos aseguran que puede ser una confesión del artista sobre lo que sucedió con su exnovia Casu. Pero ninguno de los dos artistas ha confirmado o desmentido que su amor llegará a su fin por una tercera persona. Así es mis ciberautas y así llegamos a la parte final de este episodio más. Te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones, a seguir conectados con toda la información aquí en este tu canal de preferencia. Por cada 10 segundos que sonrías tienes 10 años más de vida.